El brujito de Gulubú El brujito de Gulubú El brujito de Gulubú Con la vacuna, nuna, nuna, nuna Ha sido el brujito en Lu Uno y único en Gulubú Que lloró, bateó y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor Manejando el cuatrimotor ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacuna, nuna, nuna, nuna Se curaron con la vacuna, nuna, nuna Se curaron con la vacuna, nuna, nuna, nuna Se curaron con la vacuna, nuna, nuna, nuna Se curaron con la vacuna Hola mis amores Buenos días y los morning children Espero que tengan menos frío que yo, que estén ya despiertos para poder comenzar con la clase de religión. Recordar a los papitos, por favor, que ingresen con el nombre del alumno, el apellido y su nombre. Su apellido, perdón, para que el profesor pueda pasar bien lista con el nombre, apellido y curso del alumno. ¿Ya? Y no se nos confunde. Todavía están ingresando algunos compañeritos, por eso la música, cada vez que yo colocaba Aceptar, la música se nos paraba un poquito. ¿Ya? Vamos al inicio, a la clase del día de hoy. Muy bien amigos, no tengan miedo. Entonces, muy importante recordar nuestro personaje de la chanchita Piggy, que el día de hoy, en esta imagen, ella se colocó Miss Piggy. Y nos viene a dar algunas instrucciones. Hola niños, ¿cómo han sido el día de hoy? Espero que muy bien. Ahí me ven mucho mejor. Contarles que es muy importante encender su audio solamente cuando la profesora les pida que lo activen. También recordarles que al entrar todos los amiguitos van a estar silenciados para que la profesora pueda hacer la clase. Ahora, los voy a dejar con nuestro amiguito que también le va a dar otras instrucciones. En medio de la clase. Hola amiguitos. ¿Dónde me veo mejor? En medio de la clase puedes pedir la palabra, levantar la mano cuando quieras decir algo relacionado al contenido de la clase y cuando quieras responder alguna pregunta, realízala con la profesora. Muy bien, lo hiciste muy bien. Yo sé que los niños tienen que haberte entendido. Ahora le voy a dar el paso a Miss Marjorie. Muchas gracias chicos. Bueno, recordarles que la camarita puede estar apagada, ¿cierto? Y encendida solamente con autorización de los papitos. Me interesa que al final de la actividad ustedes puedan tener su cámara encendida para hacer el ejercicio de relajación, el ejercicio final, que yo les avise a los papitos a través de su directiva. Que tenían que estar con ropita cómoda, ¿cierto? Y tener un espacio para ustedes poder realizar estos ejercicios. El día de hoy, martes 2 de junio, tenemos nuevamente dos objetivos por cumplir. Recuerden que estamos en esta clase con primeros y segundos básicos. El objetivo de primero básico es identificar las emociones básicas de una persona. Y aquí nos va a ayudar. ¿Qué creen ustedes que nos va a ayudar? Yo. Sí, tú. Tú nos vas a ayudar a trabajar las emociones. Y para trabajar con el agua que tiene que ver con el objetivo del segundo básico que es reconocer la importancia de la responsabilidad por cuidar nuestro planeta, nos va a ayudar nuestro amigo... ¡Ahí llegó! ¡Nuestro conejito! ¡Sin nombre! ¡Es un sin nombre! Sí, todavía no me ponen nombre, así que soy sin nombre. Recordad que el día de hoy nuestros amigos te colocarán nombre. Y a ver, cuidado chicos, dejemos hacer la clase. Están muy, muy encima. Y tengo que ir aceptando a nuevos amiguitos que están empezando. A ver. Me hacen reír, me desconcentran. Contarles que en las emociones... Vamos a sacar un poquito mi cámara para que no nos desconcentremos. Ahí sí. Contarles que el día de hoy vamos a trabajar, por ejemplo, básicos, en el contenido que seguíamos abordando y que habíamos trabajado también la semana pasada, las emociones. Es recordar que las emociones se manifiestan desde que somos muy pequeñitos. Y estas emociones vienen marcadas por el desarrollo natural de las personas y que aparecen de forma innata, no nos damos cuenta. En forma puntual e inconsciente. Las emociones básicas son universales. Provienen de la evolución y se muestran independientemente del contexto cultural. Son comunes al conjunto de la población y se manifiestan de que somos unos bebés. ¿Ya? Ustedes cuando recuerdan a sus hermanitos pequeños, ¿cierto? A sus primos, adorinos. Que desde pequeños ellos empiezan a manifestar sin saber hablar, de alguna forma, sus sentimientos, sus emociones. Con pataletas, con llantos, con enojos, ¿cierto? Con asco cuando le dan comida y a... ¿cierto? Hacen que no, no quieren, no quieren. Y pelean con la cuchara, ¿cierto? O tristeza cuando tienen mucha pena y quieren que los papás lo tomen. O miedo, miedo a caerse, miedo a comenzar a caminar, etc. El día de hoy vamos a trabajar un cuento maravilloso que se llama El guardián del bosque. Había una vez un duende que vivía en un bosque mágico. Él era su guardián y siempre cuidaba que todo estuviera en orden. Cuando el duende respiraba y llenaba su pancita de aire. Esto lo hacía cada mañana para encontrarse consigo mismo y poder estar tranquilo. Recuerda levantar la manito solamente cuando nosotros lo solicitemos, ¿ya? El duende llenaba su pancita de aire. Las flores abrían y brillaban. Y cuando soltaba el aire, ella se cerraba lentamente. Este es un ejercicio que vamos a hacer al final de la clase, ¿les parece? Los papás también se pueden unir. No importa si andan en pijama, pantufla, siempre y cuando andan cómodos. Vamos a continuar dándole la bienvenida a los compañeritos que se están integrando. Y continuamos con nuestro cuento de las emociones. Un día, el duende salió a pasear y se encontró con unos hongos extraños. Nunca los había visto antes. Y algunos eran tan grandes que le tapaban el sol a las flores. Esto lo hizo sentir confundido y preocupado. Y entonces, le dijo a todos los animalitos del bosque que se quedaran en sus casas. Mientras él averiguaba de dónde venían estos hongos misteriosos. Chicos, miren, son gigantes. Y acá ya despertó una emoción en nuestro cuidador del bosque, en nuestro guardián del bosque. Recuerden que tenemos la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco. ¿Qué emoción habrá sentido? Lo vamos a averiguar al final del cuento. Lo que pasa es que me levantan la manito y me trapan la pantalla, chicos. Por eso hay que levantar la manito solamente al final. ¿O habrá pasado algo? A ver. Mercedes, te voy a dar la palabra. ¿Qué emoción habrá sentido? ¿Mercedes? Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame. ¿Pasó algo? ¿O me escucha amar el audio? Lo que pasa es que la manito se levanta solamente cuando vamos haciendo preguntas, mi amor. ¿Todo bien? Que cuando hablas ahora, hablo como si había eco. Ah, ya, ya. Ok. Voy a correr un poquito mi celular. Lo que pasa es que yo, lo mismo que ustedes ven, lo voy mirando en mi celular para yo saber cuándo se esté mostrando lo mismo. Cuando ustedes estén, para saber qué están viendo ustedes. Ya, entonces cuando haya errores yo me doy cuenta al tiro. Ya, corazón. Muchas gracias. Le puse silencio. Ya, continuamos. Cuando se enteraron de la noticia, de que habían unos hongos gigantes, los monitos sintieron miedo. ¿Qué harían encerrados sin poder salir y en la casa? En la casa de los cerizos, el menor estaba tan enojado que pinchaba a sus hermanos con sus púas. Y la lechuza estaba muy triste, porque sin salir extrañaría a sus amigas. Recuerde las emociones, porque la voy a preguntar al final. Entonces, el duende buscó en su saco mágico. Y para que escuchen ustedes mucho mejor, ideal que apaguen sus cámaras para que podamos tener una conexión más rápida. Entonces, el duende buscó en su saco mágico. Allí, había un montón de ideas. A los monos les contó que debían pensar en el miedo y luego dibujarlo. Una vez que el miedo estuviera en el papel, adivinen qué tenían que hacer. Muy entretenido, transformarlo en un avión y ¡pum! Echarlo a volar. Y el miedo se iría. A los cerizos les dijo que podían escoger una música suave. Recostarse sobre una manta y con su muñeco preferido en la panza, conseguir que éste subiera y bajara mientras respiraba. Y el erizo tenía que ir viendo cómo su guatita se inflaba y bajaba, como si tuvieran un globito en la pancita. Pero lo importante era que este peluchito no se cayera al piso. A la lechuza le contó que podía cambiar su tristeza. Sí se miraba en un espejo y le dijo, mueve la boca hacia arriba, abre un poco y muestra tus dientes. También abre los ojos muy grandes, le dijo, te dará tanta risa. Y claro, así fue. A la lechuza le dio mucha risa, que pronto estaba concentrada en su risa, en su espejo, que se olvidó de la tristeza. Lo importante era reír mucho con cada actividad mágica que tenía este duende. Así, la alegría iría ocupando el lugar de la tristeza, del miedo y del enojo. Los días pasaban y el duende vio que todos los animalitos del bosque jugaban en familia. Pintaban, horneaban galletas y compartían lindos momentos. Y así fue, como finalmente, una mañana despertaron y sintieron que algo había cambiado. Su corazón les decía que todos estaban muy bien. Y en ese momento, el duende cuidador del bosque mágico y de todos los animalitos que vivían en él, les dio la buena noticia. ¿Los hongos habían desaparecido? El bosque se había llenado de magia. Otra vez. Y las flores respiraban y brillaban al sol. Y aquí, nuestro amigo, cuidador del bosque mágico, también sintió una emoción. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mientras todos celebraban, el duende les contó el secreto a los animalitos del bosque. Él había hallado la solución entre todos. Y eso sucedió cuando recordaron cómo compartir en familia, cómo ayudarse unos a otros y reír juntos hasta que les doliera la panza. Ellos cambiaron sus emociones por emociones de alta vibración, por alegría, ¿cierto? Olvidaron el miedo, disfrutaron en familia. Y como ellos empezaron a vibrar en frecuencias altas, muy contentos, muy alegres, los hongos desaparecieron. La magia del bosque estaba en verdad dentro de cada uno de ellos. Esa alegría que todos sentían, de pronto, estalló en el cielo celeste. Y cada uno de los sentimientos tenía un color. Y pintó de todos los colores el cielo. Y se formó un gran arco iris que cubrió todo el bosque. Esa noche, el duende fue a dormir sabiendo que ya todo estaba en orden. Pero antes, buscó en su libro del bosque. Y anotó algo muy importante. La fórmula para cambiar todos los sentimientos y para ser el mejor guardián del bosque era el secreto del amor. Trabajando con mucho amor y preocupándose por cada uno de los integrantes de nuestro bosque y cuidando su espacio y planeta, todos quedaron muy, muy felices. Ahora, vamos a las preguntas. Veo que por aquí apareció un amiguito que nos quiere hacer preguntas. Ah, pero me dice que para el segundo contenido. Vamos a las preguntas. Yo voy a ir colocando nuevamente las imágenes. Y ustedes me van levantando la manito. Quienes sepan cuál es el sentimiento que nuestro amiguito estuvo sintiendo. Voy a comenzar a mirar quién está dando la palabra. A ver. Me levanta la manito para yo ir viendo quién quiere participar. Ya, aquí tengo cuatro levantados la manito. Entonces, Alfredo. Alfredo, yo te solicito el audio y tienes que activarlo. ¡Ay, mí! Muy bien, te escucho, pero clarito. Cuéntame. En la imagen que estoy mostrando, ¿qué emoción sentía acá nuestro amigo cuidador del bosque? ¿Qué? Eh... sorprendición. Está sorprendido, ¿cierto? Pero ¿qué emoción tuvo él? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Enfado? ¿Miedo o asco al enterarse de que habían unos hongos muy extraños en su bosque? ¿Cuál? Miedo. Miedo, ¿cierto, Alfredo? Miedo, aquí eran muy misteriosos, eran muy grandes e incluso tapaban el sol a las flores. Muchas gracias, Alfredo. De nada. Vamos a la segunda opción. Acá hay varias e incluso están anotadas arriba. Ya, a ver, voy a... ¿Quién me levantó la manito por aquí? Valentina Espinosa, te voy a estudiar el audio. Valentina. ¿Ya, Miss? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame, tú me levantaste la manito, ¿qué emoción crees tú que estabas sintiendo el erizo al enterarse que había estos hongos extraños en su bosque y no podía salir? ¿Qué emoción sintió él? Enojo. Estaba muy enojado. ¿Y qué hacía él cuando estaba enojado? Con sus púas le pinchaba a sus hermanos. Por Dios, ¿cierto? Estaba tan asustado que con sus púas pinchaba a sus hermanos. ¿Y la lechuza? ¿Qué emoción sentiría la lechuza? Tristeza. Tristeza, porque no podía salir y ver a sus amigas, ¿cierto? En cambio yo me encuentro acá muy feliz porque estoy con la señorita Piggy que todo el rato me está hablando en el oído y poniendo atención de la actividad. Recuerden que ella trajo la actividad. Sí, yo traje la actividad de las emociones. Y por ahí también tengo otro personaje que viene con el segundo contenido, ¿cierto? De cuidar el medio ambiente, que por aquí me anda molestando, por aquí y por acá. A ver. ¿Qué emoción sentiría el mono? Miedo. Miedo, ¿cierto? Entonces, porque tenía que quedarse encerrado en casa. Muchas, muchas gracias, Valentina. Continuamos. Ahí. Voy a... Ahí borré la pantalla y lo dejé inhabilitado para que no raye la pantalla, ¿ya, chicos? En esta vamos a buscar otra donde aparezca en emoción para que ustedes me ayuden a ver qué tipo de emoción era. Acá. ¿Quién sabe qué emoción estaba sintiendo la señorita Lestusa? ¿Sí me levanta la manito? ¿Puedo saber quién sabe? ¿Qué emoción estaba sintiendo la Lestusa antes de hacer la actividad? Estefanía, primero A. Estaba con su manito arriba. Hola, Estefanía. Ahí estás con audio. ¿Cómo estás? Bien. Oye, cuéntame, ¿qué emoción estaba sintiendo la Lestusa antes de mirarse al espejo y hacer la actividad del duende? ¿Cómo se sentía ella antes de la actividad? ¿Alegre, triste, enfadada, con miedo o con asco? ¿Te ayudo un poquito? Mira, ella se sentía muy triste porque no iba a poder ver a sus amigas. Pero, ¿cómo se sintió después de la actividad del duende mágico? ¿Cómo se ve en el espejo? Feliz. Muy feliz, ¿cierto? Muy bien. Súper bien, Estefanía. Cambió la emoción de tristeza por alegría. Y, finalmente, ¿cómo se sintió nuestro guardián del bosque? Porque me está apurando aquí un personaje que quiere entrar ya con el segundo contenido. ¿Cómo se sintió nuestro guardián del bosque? Luego de haber ayudado a todos los habitantes del bosque. Santiago. No, a Lucas le di la palabra, está bajito de Santiago. Lucas, ¿cómo estás? Bien. Cuéntame, ¿qué emoción sintió acá nuestro guardián del bosque cuando se dio la cuenta de que ya no estaban los hongos en el bosque? ¿Cómo? Feliz. ¿Feliz? Y en su sentimiento fue de mucha, mucha alegría, ¿verdad? Porque ya había podido ayudar a todos los amiguitos del bosque. Muchas gracias, Lucas. Realizamos las preguntas, ¿cierto? Vimos los sentimientos de alegría, tristeza, enfado, miedo, ¿cierto? El sentimiento de asco no estuvo presente en este cuento. Pero eso también es dentro de las emociones. Ahora, le voy a dar el pase para que nos lea esta parte a nuestro amigo, que todavía no tiene nombre, nuestro conejo. Recuerden que esa es la misión del día de hoy, colocarle nombre a nuestro conejito, que nos va a leer algo muy, muy importante. Bueno, amigos, dice, el agua es el elemento más importante para la vida. Es de una importancia vital para el ser humano. Así como para el resto de los animales y seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra. Resulta curioso que el 70% de la Tierra sea agua y que el 70% de nuestro cuerpo también sea agua. Muy bien, el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿ya? Entonces, como damos inicio al segundo contenido, que tiene que ver con la importancia del cuidado del planeta, con nuestro amigo conejito, porque no le podemos dar nombre todavía, y que nos trae la nota verde, vamos a ir viendo qué sucede. Nos trae información de cómo ahorrar el agua en casa. Ya nos dimos cuenta que era muy importante el agua, ¿verdad? Entonces, ahora, vamos a ver algunas formas de cuidar el agua. ¿Veis? Se nos cambió la imagen de la pantalla, parece. Ah, no, estaba bien. Estaba puesta la cámara. ¿Cómo ahorrar el agua en casa? Por ejemplo, para que le digan ustedes a sus familiares, ¿cierto? Elegir el tamaño apropiado para cada guiso a la hora, guiso para ahorrar agua y energía. O sea, no colocar en las ollas cuando van a cocinar más agua de la que necesita esa preparación. Enjuagarse los dientes en un vaso, ¿ya? Para no derrochar el agua que tenemos en casa. Se van a lavar los dientes y, en vez de dejar el chorro del agua abierto, ¿cierto? Llevan un vasito para ir tomando y enjuagándose. Ah, un poco tarde para lavarte los dientes, ¿no crees? Yo me estaba lavando mis dientecitos, que no se me ven mucho. Yo voy a decir que no tengo dientes, ¿sí? Pero me estaba lavando mis dientecitos con mi vasito, que lo tengo por aquí, aquí está, con este vasito. Me estaba lavando mis dientecitos para ahorrar un poquito de agua, que no quede el agua chorriendo todo el rato. ¡Ese es mejor! De hecho, lavo este vaso y después me cepillo los dientes y me enjuago con mi vasito. ¡Oh! ¡Eso! Muchas gracias a los papitos. Cuando se vayan a afeitar, también es importante mencionarles que pueden llenar... A ver, que esto me está molestando un poquito, ahí sí. Que pueden llenar, ¿cierto? Lava manos con un tapón para ir afeitándose y no de usar tanta agua. Al momento de ducharse, enjuagarse y darse unas duchas cortas. No usar el estado doméstico lleno, ¿cierto? Y también usar la tina hasta una superficie que ustedes necesiten y no exagerar, llenándola por completo. Acá tenemos otras formas de cuidar el agua entre todos. El agua es esencial para la vida y todos tenemos mucho que hacer para cuidarla. ¿Nos ayudarías? Yo les voy a dejar esta actividad igual para que ustedes la puedan pegar en su cuaderno de religión. Y recuerden cuáles son las formas o algunas formas de cuidar el agua. Ahora, los otros consejos los voy a leer a continuación. No te olvides cerrar bien la llave, ¿cierto? Para que no continúe goteando. No dejes el heladoro con agua perdida, con el agua corriendo. Mami, no olvides esperar hasta que esté lleno de ropa lavadora para ponerla a funcionar. Mami, papi, no rieguen el jardín con la manguera. Mejor usemos un balde para las plantas que realmente lo necesitan. No dejemos la llave abierta, como nos decía nuestro amiguito conejo, a lavarnos los dientes. No abramos la ducha si todavía no nos vamos a bañar. Papi, no laves el auto con la manguera. Mejor usemos un balde. Estas son algunas de las formas que nos ayudan, algunas, porque existen muchas, que nos ayudan a cuidar el agua y por ende al planeta. Ahora voy a pedirle ayuda a ustedes para encontrar las cinco diferencias. Parece simple, pero le pueden pedir ayuda a los papás. Me levantan la manito cuando encuentren una, para encontrar las cinco diferencias en estas gotitas de agua. A ver, ¿quién se anima? No los quiero presionar, así que ustedes me levantan la manito. Mira, aquí están procesativos. El día de hoy, once levantando, doce levantando la manito. Muy bien. No, no, trece, trece. Tú no puedes participar, conejín, porque esta clase es de los chicos. No, no, no. No, no, no. A ver. Vamos a buscar. Me dice Camilo se habrá quedado dormido. ¿O estará por allí? Vamos a ver. Le vamos a dar el audio a... Me dice Camilo... Me dice Camilo... Me dice Camilo... Gracias por ver el video